Seguimos un día en el que hay un nuevo frente que, como de costumbre, entra por Galicia y ya veremos lo que va dejando, porque es imposible saberlo, a principios de marzo. Pero, curiosamente, pues nada, ¿dónde va a llover? Pues va a llover en Galicia y en la Raya de Portugal, como siempre se ha dicho. Es decir, escogen Asturias, León, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz y Huelva. Eso es la Raya de Portugal. Bueno, pues la Raya, que es amplísima, como ven, pues ahí tiene que llover, mucho o poco, pues no lo sabemos. Los hielos de este fin de semana se mantienen, las temperaturas 12 de máxima en Madrid, pero en cambio en Murcia, las 8 y 13 minutos, ahora 8 y 14, y todavía no ha devuelto el carnet del Partido Popular Teodoro. Ayer vi un momento en el que un hombre de Teodoro, se llama Bernabé Pérez, le preguntaba a Valos por la historia de Delphi y la historia del rescate de Cruz Ultra, la compañía bolivariana de esta banda de atracadores. El cárcel de los soles, ese es el nombre real del gobierno de Venezuela. Y empieza bien, pero luego en la segunda parte, cuando el otro dice, voy a acusarme, porque es que es torrente, es que es Santiago Segura realmente, voy a acusarme de, o sea, no sé, Cruz Ultra, lo que quiera, pues eso me tocaba a mí y tal. Me tocaba si estabas con Delphi ahí, bueno, o de la muerte de Manolete. ¿Y qué crees? ¿Qué le dice? Pues no le veo cuernos todavía, no le veo cara de islero, pero de Delphi es usted el responsable. No, empieza a hablar del efecto Teo, porque usted a lo que se ha dedicado, en lugar de hacer puentes y carreteras, es a mociones de censura y tal. Pero ya hemos, ya se ha impedido, ha oído hablar del efecto Teo, ya se ha impedido en Murcia, pero lo que se ha impedido es comprando a los que se habían vendido, recomprando, en Castilla y León, y ahora va a salir en Madrid, ocultando claro que Teo quería impedir a toda costa que Ayuso convocara elecciones. El efecto Teo. Y remata. Pero todo esto se va a arreglar cuando Casado llegue al gobierno de Madrid. Claro, el otro se carcajea, ahí va con la mascarilla de pato, se carcajea. En fin, ¿por qué lo digo? Porque en Murcia hay 24 grados, 24 grados, una época de frío, pues es que es mucho sofoco. Tiene que andar por ahí, ahí, criptoteo. Y la mínima, Pamplona y Vitoria, uno bajo cero. Bueno, hoy lo decía a las seis, a las siete, y no hay motivo para cambiar de opinión a las ocho. Acercarse a la prensa hoy, a la prensa que hace de prensa, o sea, no al país y estos pasquines totalitarios y grotescos. Ahora creo que quieren blanquear el 11M. Vamos a ver, payasos. O sea, el 11M dijo la SER que había sido la ETA, por la mañana. Y por la noche dijo que había terroristas suicidas en los trenes. La radio de ese periódico asqueroso. Donde empezó a escribir, por cierto, cuando no era tan asqueroso. ¿Y dónde están los terroristas suicidas? ¿Dónde están los terroristas, los islamistas suicidas? Eso fue una manipulación asombrosa, lo reconozco, pero ni se investigó nunca la ETA. Y eran verdad los terroristas suicidas, y por supuesto los suicidas islamistas se suicidan como Leganés. Eso es mentira. Todo eso es mentira. El juicio fue mentira. Ahora ha pedido uno la eutanasia, uno que queda, un trasorras. Están ya zumbados. Y no se sabe. Hubo un día en que ese periódico y cucho publicó una semana siete autores intelectuales distintos del 11M. Teniendo en cuenta que los veía él mismo, hay que reconocer que o ve visiones, o tienen peyote en la redacción, o son lo que son, unos falsarios. Pero sí, se van a cumplir 20 años del 11M y ese día cambió España. Porque nos acostumbramos a vivir en la mentira. Y mentira es todo lo que rodea a este gobierno. Repito, asómense a la prensa de verdad hoy. Hoy tienen la reprobación de Armengol, la petición de emisión, que sea dentro de una hora o dos. Tienen pillada a la ministra de Hacienda, tienen pillada a la presidenta del Congreso, tienen pillado al ministro de Memoria Democrática, tienen pillado al ministro del Interior, tienen pillado al sucesor Oscar Puente, que ha mantenido a los cinco altos cargos que mantenían la trama en fomento, por eso lo puso como cancerbero Sánchez, y sobre todo es que tienen pillada a Globalía. La señora del presidente del gobierno, cuyos, no sé cuántos viajes se ha hecho en la República Dominicana, pero muchos, la República Dominicana, donde se ha hecho dominicano, aparte de Felipe González también, el jefe de ERE Europa, creador de Globalía, Hidalgo Padre. Hidalgo Hijo es el que aparece en las fotos con Begoña Pérez, o sea, es que es así, el que patrocinaba los actos de Begoña Pérez, y luego fue rescatado. Ábalos mediante, mediante dos expedientes de fomento, la línea ERE Europa, que estaba quebrada, pues que quiebre, ¿cuántas empresas han quebrado? ¿A cuántas les han dado? En total, hasta 1.100 millones de euros, pues a la empresa del amigo de Begoña. Es que esto es así. Y yo no estoy diciendo que Begoña cobrara de Globalía, lo que digo es lo que digo, que es la verdad, y lo que publica hoy Libertad Digital, que es un paso más, es que además Globalía participaba en la trama de las mascarillas, es que ponía los aviones para llevar las mascarillas podridas a los políticos podridos que las habían comprado. ¿Y qué dice Sánchez? Ni palabra. Ya están sus sicarios hablando por él. Sí, Pedro Sánchez sigue sin ofrecer explicaciones sobre la implicación de ministros y altos cargos socialistas en el caso Coldo. El presidente del gobierno volverá a plantar mañana al Senado, junto a él buena parte de sus ministros, algunos de los cuales serán citados en la comisión de investigación que este martes registrarán los populares en la Cámara Alta. Hoy, a las 10 en el Congreso, el portavoz Miguel Tellado registra la solicitud de dimisión de Armengol, que pagó a la trama cuando ya sabía que las mascarillas eran defectuosas. También Marlaska está en el punto de mira. La UCO no haya documentación que explique su relación con la empresa. Los contratos firmados entre el gobierno y esta trama reportaron a Globalía un beneficio de 3,6 millones de euros. El ahora ministro de Transportes, Óscar Puente, sale en defensa de los altos cargos implicados que él mantuvo o promocionó. Le escuchamos junto a Miguel Tellado. Pagó con dinero público las mascarillas a las que otros presidentes socialistas, muy pocos, dijeron no y además ha intentado engañar a la Unión Europea, pidiendo que sea la Unión Europea con fondos comunitarios quien asumiese el gasto de esta estafa. ¿Realmente le podemos exigir a algún funcionario del ministerio de entonces que supiera que Coldo o cualquier otro estaba cobrando una comisión? ¿Realmente cree que ellos tenían herramientas para saberlo? Para mí sería muy cómodo llegar ahora y decir, fuera el subsecretario, fuera el otro, fuera el que se ha hecho una foto con Coldo, el que se ha tomado un café y ya está. En este caso, es que no hay ninguna razón en este momento, más allá de la periodística, para prescindir de personas que están haciendo bien su trabajo. Ah, están haciendo bien su trabajo. O sea, Coldo recibe a cinco altos cargos de tu ministerio, uno tras otro, seguidos, en vez del cafelito de Juan Guerra se tomaría un arroz con leche porque eran en la chalana. Aunque esta es la banda del Tragantía, donde realmente quedaban, además me encanta Tragantía, o sea, es que les pega tanto, pero a cinco altos cargos. ¿De verdad? ¿No crees que tenían algo que ver esos cinco altos cargos a los que tú has mantenido? ¿De verdad? ¿De verdad? O sea, ¿de verdad, de verdad, Oscar Puente? Pero vamos a ver que funcionarios, como los de Baleares, le dijeron a la señora Armengol que estaba comprando mascarillas podridas, que no valían. Y siete días después de recibir ese informe, la señora Armengol lo que hizo fue pagarlas. ¿Y a quién se las pagaba? A Coldo. ¿Y quién era Coldo? Ábalos. ¿Y quién es Ábalos? Tu predecesor. ¿Y con quién se reúne Coldo para que en el ministerio todo siga igual? Con cinco altos cargos tuyos. ¿Esto es un hecho periodístico? No, pero no. Eso es, esto es, lo contempla el Código Penal y el Código Civil. Porque si se han quedado es para hacer la vista gorda. Porque un funcionario no hace la vista gorda. Y ya sé que te cuesta leer, Puente. Pero si insistes un poco, verás que hoy en el ABC aparece como los funcionarios del Ministerio de Hacienda en el año 22 le dijeron a la señora Montero que aún no había heredado el poder de Ábalos. Que sonarán o Ábalos, número dos del gobierno, número dos del partido. Ahora es Marichus. Bueno, pues le advirtieron de que era ilegal todo lo que se estaba haciendo. Es más, te sorprenderá Puente. Pero Marlaska aumentó el pago, que ya era delictivo porque estaba pagando una estafa, que ni siquiera luego se puso en marcha. Aumentó. Puso un millón y pico más. ¿Y ese millón y pico por qué? No hay pruebas. ¿Crees que no hay funcionarios en interior que saben de a dónde van los pagos? Contratos verbales, contratos verbales no existen en la administración. No hay contratos verbales. En una feria de ganado antaño, decía mi palabra que no sé qué, pero la mula espera a ver si se destiñe. Pero contratos verbales en la administración no existen. No hay contrato verbal. Esto hasta tú lo sabes. En fin, están pillados por todos los lados. Así que yo no sé qué es lo que va a pasar. Probablemente anunciarán la ley de amnistía mañana y así un escándalo tapa a otro y así vamos tirando. Pero esto no hay por dónde cogerlo. Vamos a la República de los Tontos. En esa mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Tú eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa lo tienen que saber. Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, después del partido del sábado en Mestalla entre el Valencia y el Real Madrid, no cabe duda alguna de que el panorama no está tan negro como parece para Sánchez. El árbitro Gil Manzano es del PSOE. O sea, que si tiene que sacrificar a Armengol por las evidencias, hay recambio en el banquillo. Soberbio el artículo de Hughes sobre este tema. Gil Manzano firma un Rembrandt. Esto es como si cuando tira a Stephen Curry, tira un triple, cuando va en el aire, ¡Pip! Que suena, suena la bocina. Que lo hacen siempre, lo hacía Jordan y tal, siempre sobre la bocina. Porque vale, si entra, vale, es canasta. Hasta que no se han ganado anillos en la NBA, precisamente así. Bueno, pero es que, dices, podría ser que hubiera pitado el final del partido antes de chutar el córner. También hubiera sido delito, porque resulta que en el bar pierde dos minutos y medio que tenía que añadir a los siete. Que ya era una estafa. Estaba muerto de miedo en Mestalla. Ya muerto de miedo en Mestalla. Este tío lo pone en Mestalla porque este tío en Mestalla, como se dice vulgarmente, se rila. Y entonces, ya nos pitó tres penaltis, de los que dos no eran en el mismo partido. El mismo, este, gran árbitro, decían. Un gran árbitro. Eso fue, a ver, tiene que ser. Pero es que cuatro minutos, cuatro minutos de tiempo añadido en la primera parte, y siete en la segunda, donde hay nueve cambios. El penalti del VAR, que son dos minutos y medio. Es decir, es que lo lógico hubiera sido once minutos. Pero cuando marca Bellingham, ni siquiera se habían cumplido ese tiempo, porque tenía que añadir los dos y medio. Y marca en el minuto 8.41. Y es un gol absolutamente legal. Y encima, le saca tarjeta roja a Bellingham, porque dice que lo ha insultado, cuando dice fucking gol. Pero que es gol, que gol no es extremeño. En Argentina no te ha llamado fucking bastard, fucking negreira, o cualquier cosa que te podía haber dicho. No, dijo que era un puñetero gol. Que es lo que era. Y tú eres un puñetero tío que debería dejar el árbitro G para siempre, operarte la nariz, dejarte barba y esconderte en el valle del silencio. Y un puñetero sanchista, digámoslo todo. Además. Algún día habrá que hablar del lamentable papel que está jugando una buena parte de la prensa en todo esto del PSOE. Como diría Miguel Hernández, la mano de mi llanto escoge una. Silvia Hinchaurrondo hasta ayer se llamó y ayer mismo se alineaba sin vergüenza alguna con la banda del peyote. La fiscalía, dice, en ningún momento habla de comisiones ilegales, ni siquiera de comisiones. Habla de beneficios, habla de beneficios de decenas de millones de euros, de 52 millones de euros. Esto es muy importante también a la hora de determinar un delito. No la ética, sino el delito. Pastrana la juzgaba con severidad. Espero que Silvia Hinchaurrondo acabe en el lugar que merece, exterminando ratas a escobazos en cualquier cloaca con una mascarilla. ¡Qué vergüenza para la profesión periodística! Bueno, y beneficios eran. Y tanto eran beneficios. Lo que no había eran mascarillas. Ya sé. Pequeño detalle, que claro, se le ha... Está como cargo contra Feijó, le faltó a ofetearlo. Sí, sí. No, sí. Pero además es que es de lealtades cambiantes, porque ya tengo contado alguna vez que yo la descubrí un día en una entrevista al recién... a Grande Marlaska, en la que el único interés que tenía era por su querencia sexual. O sea, dices, pero bueno... Que se conocía desde hacía 10 años. Hombre, en 2005 se había casado con su novio, Borca Aros. No sé si se mantiene esa pareja, pero están cerca de los 20 años. Sí, sí. Y se conserva con el mismo, que no lo sé. Bueno, y luego está lo de Begoña. Ah. El efecto consorte, que vale igual para los maridos de la exdirectora de la Guardia Civil, de Nadia Calviño, de Teresa Rivera, etc. ¿Se podrá decir que el suegro de Sánchez, Sabiniano Gómez, tenía la sauna gay más grande de Europa? El gran Luigi anotaba en mi blog toda la verdad sobre el caso Coldo. Coldo le quita las mascarillas a los ricos para dárselas a los pobres. Claro, para matarlos. Porque como no valen... El mismo día en que el Tribunal Supremo decidía por unanimidad abrir causa contra Puigdemont por terrorismo, Nacho Escolar proporcionaba un nuevo y original enfoque para tratar el asunto. Pero decía que el Tribunal Supremo va a hacer el ridículo internacional. Y además daba la noticia del día. Revesa García Castellón. La Agencia de Seguridad Aérea descarta que tsunami pusiera en peligro a personas o aviones. Hombre, la Agencia de Seguridad Aérea, aviones, si no despegaban, pero un francés murió porque no pudo llegar al avión. Exacto. Ah, ese muerto no... Bueno, no cuentas de... Pero murió de infarto, ¿no? O sea, no es porque le pegaran un tiro en la nuca, que es lo característico del terrorismo. No, ahora, el otro día, lo he visto en la SER, porque ahora trabaja en la SER. Bueno, trabaja, quiero decir, cobra. El preescolar, un tío que no es capaz de terminar periodismo, realmente está a un nivel no superior al de Pili Juerga. Pero este además se ha contagiado. Porque has visto que hasta nuestro Arcadi entra en que... Bueno, ¿qué es terrorismo? ¿Qué es terrorismo? Pues lo que dice la ley, ¿qué es terrorismo? Y la ley no puede ser más evidente. La violencia para conseguir un fin político, violencia extrema... Hombre, si no es violencia extrema arrancar todos los adoquines de la Plaza Urquinaona, descalabrar a un montón de policías... No sé, esto es... Yo creo que lo de Arcadi ayer, que no se medio entendía, pero que entendí... Digo, el virus, tiene el virus de preescolar. El COVID de nachete preescolar. Hombre, no seas tan duro. Tiene un día raro porque... Raro, raro, pero... No, no, yo le atribuyo al virus, porque cuando uno coge el virus no es responsable. Y por lo tanto no se le puede culpar. Es un axi-méz de... Pero, mira, cualquiera de los que hemos vivido con atención, y yo lo he vivido con mucha, toda la tragedia del País Vasco con respecto al terrorismo... O sea, había un terrorismo que era el que practicaba ETA, o sea, el de tiro en la nuca, el coche bomba, etc. Pero había otro terrorismo que se expresaba con cócteles Molotov, o sea... La cale borroca que se llamaba... La cale borroca que se llamaba, y que también se llamaba terrorismo de baja intensidad. Que era terrorismo callejero, que era igual de terrorismo y obedecía a lo mismo. Exacto. Y pretendía lo mismo. Claro. Y ha conseguido lo mismo. Bueno, pues mi querido Fernando Navarro colgaba el viernes un tuit en el que daba cuenta de que el País está a 15 minutos de descubrir que Coldo también es hermano de Isabel Díaz Ayuso. Ayer me mandaron uno, han hecho, hacen ahora una parodia. Podría ser el original. El País, no. La agua, es soberbio. Es soberbio. Había uno que decía, se descubre que un vecino de Coldo votó dos veces al PP. Así es. Es que no son patéticos ni ridículos porque nos arruinan. Sí, sí. Y han matado a 150.000 personas de las que podían haberse salvado más de 100.000. Se dice pronto, ¿eh? Pues sí. Fran Guerrero es un tonto de baja intensidad, pero muy perseverante. Véase la prueba. La única verdad es que Tellado aparece dos veces en el sumario del caso Coldo. Vamos a tope a compartir este vídeo porque Alberto Feijo tiene que dimitir de inmediato, ya que su mano derecha tenía contactos con la trama conseguidora. Al PSOE le piden de todo, pero ellos no dimiten nunca. Que rule a full para expulsar a los corruptos de las instituciones. Que rule a full. Sí, no sé qué quiere decir eso, pero ya decía Paul Berlén que la sintaxis es un valor moral, que es el que no tienen. Y luego el anglicismo este, fucking anglicismo, porque claro, sabes que ayer a una jugadora del Casademón Zaragoza le pasó lo mismo. Le pidió explicaciones al árbitro en inglés, porque ya como es alemana, pues se manifiesta en inglés. El árbitro, que era un Gil Manzano de la vida, pues la echó, porque como no entendía lo que decía, dice, esta tía está acordándose de mi madre. Vete a saber lo que dicen exactamente. Dicen, pero, pero, pero. Más vale prevenir, más vale prevenir, Federico. Bueno, según Yago Negueruela, que es el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Balear, la petición de explicaciones del PP a la actual presidenta del Congreso, a Francina, es una ofensiva del PP para tapar lo que se está viendo en el sumario. Ah, pero hay sumario, habría que decir. O es restario. Sí, bueno, Negueruela ha defendido que Armengol reclamó a la empresa y se dejó el expediente al siguiente gobierno, por lo que la que tiene que dimitir es Proens, porque está mintiendo para tapar lo que ha sucedido. Oye, este tío, este es un genio, ¿eh? Es un genio, es un genio. Este es un preescolar auténtico, este es un heredero. Bueno, hombre, se le olvida precisar que Armengol tardó más de tres años en reclamar el dinero desde la firma del contrato. Y de la entrega del dinero, claro. Cuando las mascarillas llevaban un montón de tiempo pudriéndose en una nave del Instituto de Salud. Y es verdad que lo hizo el mismo día en que tomaba posesión Marga Proens. Exacto, Marga Proens. Cuando ya habían caducado las ya podridas mascarillas un año antes. Bueno, año y medio. Estos mismos extremos se le olvidaban a Mercedes González, que es una tipa impresentable. Diputada del PSOE por Madrid, pero ojo, ha sido directora general de la Guardia Civil. Una prueba más de que Sánchez envilece todo lo que toca. Hasta la Guardia Civil, al frente de la cual ha puesto... Bueno, a Luis Roldán no, a Luis Roldán lo puso Felipe. María Gámez, su marido y sus pisos. Y esta sujeta, que en entrevista con Susana Griso maximizó la estupidez y la infamia. Yo recomiendo a los lectores que busquen la entrevista en Google, pongan Susana Griso entrevista a Mercedes González y verán que siete minutos escalofriantes en los que preguntaba por lo de Armengol responde que Miguel Tellado, que se reunió con Coldo García para hacer decaer la reclamación que Francina Armengol había hecho a la empresa de Coldo. No fastidio, para hacer decaer. Pero si es que además, en el propio papel, dice que nunca hubo reunión. Sí, eso es. En el sumario lo que dice es que hablaban de reunirse, reunión que nunca se produjo. Y que estaban siguiéndole las 24 horas del día al tal... Claro, claro. Aquel día, 10 de enero, a la hora que él decía 10 y cuarto de la mañana, no se acercó a la sede del PP. Pero es que además había fotos del tal Miguel Tellado y del tal Alberto, sentados en sus escaños en el Senado, a esa hora y en ese día. Bueno, pero son verdaderos delincuentes. Son delincuentes. Ahora yo no sé por qué el PSOE tiene esta hazaña contra la Guardia Civil. Porque es que ha puesto, pero ya delincuentes comunes, que en lugar de estar al frente deberían estar detenidos por la pareja. Pero bueno, pero todo esto hace juego, fíjate, con la desarticulación de Loconsur. Exactamente. Y con lo de quitarle a la Guardia Civil de Navarra de los... Por supuesto que, por cierto, el Supremo la ha dado. Y con la hazaña, y con la hazaña con que este impresentable de ministro del Interior se ha aplicado contra el coronel... Pérez de los Cobos. Pérez de los Cobos por empeñarse en cumplir la ley en tanto que policía judicial, que era de lo que estaba ejerciendo en aquel momento. Ah, y por cierto, como tú le tienes debilidad a Marlasca y llevas un archivo, no ha explicado por qué pagó un millón de euros más para las mascarillas podridas de Coldo. Porque añadió un millón y pico más, no sabemos por qué, y él no lo ha explicado. No hay documentos, dice, con esa voz que tiene así asténica. No hay documentos, no hay documentos, no hay documentos... No habrá documentos si los has borrado, porque en la administración lo que no hay es contratos verbales. Exacto, exacto. Pero bueno, fíjate tú que es que yo cada vez que veo una imagen de este tipo, dice, en la cara se le está transparentando la corrupción interna, la evolución que ha llevado en estos seis años. O sea, lo lleva puesto en la cara, es el retrato de Dorian Gray. Sí, señor. De Sánchez Gray. Eso es el retrato de Sánchez Gray. Muy bien. O sea, dice, el PP lavando la cara y los bajos a los corruptos del PSOE, porque el PSOE es incompatible con la corrupción, decía la tal, la exdirectora general de la Guardia Civil. Griso repreguntó y hasta se indigenó. Mira, tengo que decir, es la primera vez que me pasa, pero frente a esta tiparraca, es que Susana Griso me parecía el ángel de la verdad. San Francisco de Sales, o sea, una versión femenina del santo patrón del periodismo. No digo más. Y como es habitual, los domingos, Gulliver nos deja uno de sus obillejos. Y hoy, dentro de una hora y veinte minutos, presenta a Miguel Tellado, que no aparece en el sumario. En ninguna reunión. Lo que aparece es que nunca hubo reunión, que es un nombre que están barajando los coldos, o sea, los sábalos, es decir, los Sánchez, para ver, cuando ya saben que les están grabando, a ver la que pueden liar. Y además, yo me hizo gracia cuando vi un tal Alberto, digo, mira, Gallardón. Siempre aparecía, cuando le grababan, a menudo, porque tenía una vida agitada, como un tal Alberto. Y todos están sacándole el parentesco con el M. Rajoy. Dice, vamos a ver, pero es que la lógica del relato, además, no puede ser más falsa. Es decir, y tenemos a... Vamos a llegar a Miguel Tellado a través de Alberto. No, gilipollas, en todo caso sería al contrario. A lo más alto se llega a través del intermedio. Lo más fácil es decirle a Marrasca, oye, ¿me pasas la cinta? Eso es. Porque a todo esto, el que está grabando es Marrasca. Está grabando el que debía ser grabado. En fin. Bueno, pues nada, muchas gracias, Santi. Abajo, Gil Manzano. Eso es. Fucking corruption. Fucking corruption. Fucking Liga of Tebas. Estaba viendo el partido y es que no me lo creía. Digo, pero bueno, esto no lo he visto yo en mi vida. Pero claro, luego vi que... Además, lo han repasado con un sonido ambiente. Efectivamente, pita, pita cuando está el balón que acaba de centrar ahí. Está en el aire. Exacto. Luego, no de... Bueno, aparte que le había robado tiempo, etcétera. Pero que este tío no haya dicho que deja el arbitraje, que el cantalejo no haya dicho que, por supuesto, nada de roja a Bellingham y que harán un curso de inglés de pichinglis para los árbitros internacionales. Porque este era el internacional. Y que no haya manera de combatir estos abusos. Bueno, mientras no echemos a toda esta basura, pero esta es la liga de Tebas. Conviene recordar. Esta es la liga de Tebas. Fíjate que hasta Hugo Duro, del Valencia, dijo yo comprendo el Real Madrid. No, añadió que en el penalti había resbalado. Luego, además, se puso a dolerle la cabeza, se revolcó como si fuera Neymar. Pero bueno, la verdad es que lo confesó cualquiera. El único que no estaba a la altura fue Barajá. Y el que pegaba las patadas entonces era Albelda. Me acuerdo de la pareja, Albelda Barajá, y decían, no, no, el bueno es Barajá porque el que pega las patadas era Albelda. Tengo mis dudas, ¿eh? En fin, muchas gracias. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Y si les duele algo, bueno, será por falta de motivos. Y Budol. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte, o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Y Budol, el primer ibuprofeno bebible en Stickpack para aliviar el dolor. También y Budol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, y Budol. Tenía que ser de Kern Parma. Lía las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos. Bueno, tranquiler. Para dormir tranquilo, Federico, es un mensaje para todos los propietarios que quieran dormir tranquilo, pues tienen el tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler aquí en Madrid. Los propietarios, como digo, duermen tranquilos porque ni siquiera tienen que ocuparse de conocer o tratar con los inquilinos. Y además ahora ni siquiera se preocupan tampoco de los impagos, porque la Agencia Negociadora del Alquiler te paga la renta hasta que recuperen tu vivienda. Así que ya lo saben, 920-2011. Es el teléfono de la tranquilidad, podríamos decir. El teléfono de la Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Bueno, dentro de exactamente una hora y doce minutos, Miguel Tellado presentará formalmente en las Cortes la petición de dimisión de Barmengol. Como llaman popularmente, que la han pillado por todas partes. Hoy publica El Mundo un pequeño detalle. Y es que varios días antes de pagar mascarillas podridas, le dijeron que eran mascarillas podridas e inservibles el propio servicio técnico del gobierno de Baleares. En un email bien clarito, con letras mayúsculas, que no dejaba dudas. Lo entiende cualquiera. Lo entiende Oscar Puente, podría entenderlo. Bueno, pues además de ese asunto, que también es importante porque debería llegar también a Europa, porque son fondos comunitarios. No, no, y llegará. Es más, ya está. Tanto ella como el canario flauta. El ministro de la memoria, no me acuerdo. Pues deberían tener en cuenta todas estas cuestiones para cuando escuchemos hoy la entrevista con Adrián Vázquez, eurodiputado del Parlamento Europeo por Ciudadanos. Hablarás con él a partir de las 9 y 20 más o menos, aunque él también nos puede hablar de otras muchas cuestiones importantes. La amnistía, el papel que está jugando Europa respecto a la amnistía. El papelón de la comisión de Venecia, que ha hecho el juicio de Salomón, pero no el de Salomón de verdad. Pues Salomón le dio el niño a la madre de verdad. Estos han preferido partirlo. Totalmente. Y también estamos muy pendientes de conocer todas las resoluciones ya también definitivas relacionadas con la comisión que viajó a finales del mes de diciembre, pero creo recordar que era, a Cataluña, para comprobar el papel del español en las aulas en Cataluña. Bueno, desde luego hay muchos asuntos porque ahí Ciudadanos sigue teniendo en representación. Bueno, están haciéndolo muy bien, tanto él como Maite Pagaza, la verdad es que son estupendos. Bueno, pues nada. Teléfono, vamos a recordarlo, por si hay algún despistado. A ver, a ver. 648-91-92-60. Y si alguien es vecino de este señor Ramiro, el abogado de Zaragoza, que le estuvo mandando cartas a Sánchez. Seis. Pero, pero, tomó la precaución de mandarle también copias a la Fiscalía Anticorrupción. Claro, Sánchez dirá, yo no las he recibido, no las ha recibido Pepito. Pues mira, en la Fiscalía están y hay varios de los documentos que aporta el abogado Ramiro que le pusieron dos querellas, que le dio un infarto, un ictus. O sea, es que igual que a mí me ha puesto dos querellas sábalos por lo de Delci, en lugar de explicar que llevan las maletas. Bueno, pues puede preguntar la oposición, pedir el portal de transparencia, si hay registro de la entrada de esas cartas. Y nada, mucho ánimo al paisano Ramiro, y ya de paso que se una la lucha contra los molinazos, porque acaba de permitir a Azcón, el que iba a investigar, cuatro parques eólicos en las cinco villas. Se dice pronto. Es la mañana. Es radio.